Falopa, eres moderador Han dicho ya en llamada, en el chat Que a Grefg le ha tocado a Ribery Que no sabe ni quién es Ribery Ni ha reaccionado al sobre Y me vienes a poner Grefg, Grefg todo el rato siendo moderador Copia y pega, no lo entiendo Si no sabe ni quién es Ribery Me está diciendo Mikel que la reacción ha sido lamentable ¿Y qué hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué le hago? A ver, vamos a ver la reacción que ha dicho Mikel que era lamentable Ha dicho Mikel que ha sido lamentable A ver Vale Le he dado porque he aprovechado que la tenía así un poquito Mario salte para abrir mis dos más 81 Mándale un besito a Mikel que es el mejor Primeramente le ha salido aquí blanco No se ha enterado Vale Icono Ah vale, se ha enterado Ah vale, le toca Icono y dice Vale Icono Vale Portugués, medio centro, Manchester City Estoy intentando terminar squad battles Y no me deja PBR Porque vamos mal los servidores Tío Vamos a ver la reacción de Gref a un Ribery Icono Totti, chicos Vale Icono Se viene Icono Se viene el mejor Icono de la historia Hombre, lo conoce ¡Ribery, chicos! ¡Hostia, que es Totti! ¡Es Totti! Que hijo de la grandísima Que metas a la llamada a Grecia y a egoísta Es que es una llamada de solo cifero, chicos Es una llamada de solo cifero Se llama así el Discord, de hecho, creo ¡Gracias!